hola qué tal yo soy ady bienvenidos a mi canal hoy voy a compartirles la receta de espagueti con espinacas al estilo de mi cocina con muchas verduras y más ligero empezamos la receta cortando cebolla muy finamente aquí tengo media pieza y mira esto es lo que buscamos tener cuadros muy pequeñitos porque quiero que prácticamente se pierda al momento de cocinarla pero que nos aporte todo ese sabor y también vamos a necesitar ajo aquí tengo tres dientes picados muy finamente las verduras son las estrellas en la cocina que nos dan mucho color y también nutrientes aquí tenemos tomatitos cherry vamos a picar media taza en mitades otro de los ingredientes que elegí para esta receta son los espárragos si no los consigues puedes utilizar brócoli los espárragos son muy fibrosos vamos a medir a partir del tallo unos 3 centímetros y cortamos ahora voy a hacer unos cortes de forma transversal porque me gusta darle más vistosidad y texturas a las recetas en el caso de utilizar brócoli vas a cortar los floretes muy pequeñitos conseguí este jamón ahumado como puedes ver tiene una cantidad mínima de grasa y le va a dar un sabor increíble a esta receta vamos a cortarlo también en cuadros muy finitos y otra opción si no tienes este tipo de jamón puede ser pechuga de pollo o fajitas cortadas muy finamente ahora nos vamos a la estufa tengo una olla con capacidad de 4 litros de agua aquí tengo tres que están tomando calor agregues sal y vamos a poner la pasta espagueti son paquetes de 200 gramos voy a utilizar dos piezas aquí abajo en la cajita de información te voy a dejar todos los ingredientes y vamos a condimentar con sal pimienta y con nuez moscada una especia que le va a dar mucho más sabor a esta receta y aquí tenemos a las estrellas las espinacas cuatro puñados generosos vamos a ir checando cómo va la pasta mira ya empieza a ablandarse como tengo dos paquetes va a tardar aproximadamente 10 minutos en cocerse vamos a controlar la cantidad de aceite no vamos a utilizar mantequilla como viste solo puse tres cucharadas y vamos a saltear la cebolla y el ajo esta sartén que estoy utilizando tiene capacidad para cuatro litros es antiadherente y tomó calor a flama alta por unos minutos vamos a dejar que el ajo y la cebolla se ablanden un poco esto nos llevará a flama alta unos dos minutos aproximadamente aquí regresamos a ver el espagueti cómo va como decía mi abuelita un ojo al gato y otro al garabato en la cocina ya estamos a unos minutos de que termine de cocerse y ahora voy a agregar este jamón ahumado sería buen momento de poner el pollo si quieres optar por esa proteína saltearlo por unos minutos hasta que cambie de color y después agregar los vegetales que en este caso como viste son los espárragos y los tomatitos cherries ves cuánto color tiene esta receta es sinónimo de que tenemos fibra y también estamos adicionando vitaminas y antioxidantes que van a ayudarnos a mantener una buena piel el espagueti ya está listo se estuvo cociendo por unos 10 minutos aquí mauricio mi esposo me está ayudando a sacarlo porque sí que está pesado vamos a ponerlo en un colador para que se vaya eliminando ese exceso de agua otra olla me espera con litro y medio de agua está ligeramente a punto de hervir y vamos a poner las espinacas aquí ya están lavadas y desinfectadas como te dije son cuatro puñados muy generosos la flama está en alto y vamos a mover rapidísimo porque se van a cocer en un minuto no quiero sobre cocerlas así que pasado ese tiempo vamos a sacarlas y reservamos no vamos a quitarles el exceso de humedad porque después las vamos a llevar a licuar ahora tenemos queso manchego 100 gramos media crema leche y las espinacas que ya están un poco tibias para llevarlas a la licuadora aquí abajo te recuerdo en la cajita de información te voy a dejar todos los ingredientes de esta receta y también puedes visitar mi página adi.mx ahí tengo las recetas y los ingredientes para que puedas copiarlos muy fácilmente te está gustando este vídeo me encantaría que me regales un like y recuerda suscribirte ya que cada semana tenemos tres recetas saludables nuevas licuamos todo a velocidad alta hasta que quede perfectamente integrado como ves aquí deje la mezcla cociéndose mientras preparaba esta mezcla en la licuadora a flama muy bajita y vamos a integrar todo como ves esta salsa de espinaca o crema de espinaca para esta deliciosa pasta ya está hirviendo es importante mover vamos a bajar la flama en este momento que todos esos sabores se integren la crema el queso las espinaca antes de poner la pasta esto nos va a llevar unos tres minutos y vamos a estar moviendo de vez en cuando y como te dije la flama está muy bajita pasado ese tiempo verás que la mezcla ha intensificado su color vamos a colocar la pasta y vamos a mezclarla muy bien la pasta es como una esponjita que absorbe todos los sabores con los cuales la estamos combinando así que aquí vamos a mezclar muy bien ahora voy a cambiar mejor a mi espátula porque estas miserables no dejan nada mira que bien se integra todo y una vez que ya esté listo vamos a agregar 4 cucharadas del agua de cocción de la pasta que tiene un poco de almidón así de esa forma no se nos va a resecar es importante que esta pasta repose por unos minutos para que todos esos sabores se absorban y esta preparación quede riquísima aquí ya la tenemos y estoy lista para mostrarte que cremosidad que consistencia y espero que pronto prepares la pasta para que veas que sabor tan increíble delicioso pero sobre todo saludable tiene este espagueti verde que podrás preparar para cualquier ocasión especial en casa o para tu menú de todos los días lo voy a acompañar con un poco de queso parmesano y por supuesto tengo que probar porque ya se me está haciendo agua la boca un bocado muy generoso mmm que rico espero que pronto esta receta esté en tu mesa muchísimas gracias por haber estado en cocina de ari me 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 me